Buenas tardes Alex, Mario Reyes del diario de hoy. Se venía hablando el último mes que la selección no metía gol, pero ahora ya la selección trae dos partidos anotando. En tu opinión, ¿por dónde ha pasado la clave o dónde han dado en la tecla para que el equipo siga siendo productivo ofensivamente? Buenas tardes. No, bien, creo que hemos trabajado de esa parte donde nos había estado costando un poco. Bueno, por suerte los goles están llegando. Lo importante es que estamos generando ocasiones de gol. Eso nos tiene un poco tranquilos. Y bueno, por suerte los goles han llegado, como te repito, y ojalá que el día de mañana las cosas sigan igual. Perfecto. Hoy arrancamos con Orlando Castelán para llevar el orden. Adelante, Orlando. Gracias. Buenas tardes, hola, para todos. Buenas tardes, Alexander. ¿Qué tan complicado va a ser el partido mañana contra México? Más allá de que ustedes se enfrentaron ahí en Copa Oro con ellos y le hicieron partido, hicieron ver mal también a la selección mexicana y en lo futbolístico. ¿Qué tanto va a incluir el jugar mañana en casa, en su estadio contra México, y que a México no le cuesta sacar un buen resultado del Cucatlan? Sí, creo que el estadio de Cucatlan, que ahora es uno que empuja bastante. A nosotros como salvadoreños sentimos ese respaldo. Sabemos que venir a jugar al Cucatlan no es tan fácil. Y bueno, con la experiencia que tuvimos contra México, creo que tuvimos tramos de partidos donde le jugamos muy bien a México y nosotros quedamos con las cosas positivas que hicimos ese partido. Y ahora, pues, Hugo va a saber cómo planificar el partido mañana. Perfecto, vamos con Milton Aparicio. Adelante, Milton. Buenas tardes, Alex. Un gusto poderte saludar. Bueno, van a haber cambios en la parte defensiva por distintas razones. ¿Cómo has sentido a tus compañeros en esa parte, sabiendo que eres tú de los jugadores de mayor experiencia y que esa experiencia puede también potenciar a estos jugadores jóvenes que están en la parte defensiva? ¿Cómo has sentido ese trabajo en este día que tuvieron entreno en la federación, en el estadio? Gracias. No, pues la verdad hay un grupo bastante compacto. Creo que hemos venido haciendo bien las cosas. Creo que hoy en día el jugador que estaba en la selección está capacitado para jugar cualquier partido, lo que ha demostrado el partido contra Panamá, donde Vigil y Domínguez, pues, hicieron un excelente trabajo. Ahora, pues, a quien se le dé la oportunidad, creo que la vas a ver aprovechar. Yo, como de los mayores acá en la selección, pues, les tratamos de dar esa confianza para que ellos sientan ese respaldo a la hora de disputar el partido. Perfecto, vamos con Samuel Martel. Adelante, Samuel. Gracias, Cristian. Alex, un gusto saludarte a la distancia. Dos cosas rápido. ¿Cómo has manejado esa misma experiencia que te ha enseñado el hecho de que en los últimos partidos has tenido que entrar de cambio y darle ese respaldo que tú manifiestas? Y si podremos tener esa oportunidad y si se te da de enfrentarte nuevo a Memo Ochoa y recordarle el gol que le hiciste hace cinco años. Ah, la verdad, son momentos que quedan grabados. Tuve la suerte de poderle anotar a Memo, pero bueno, ahora es otra eliminatoria. Creo que hablando la pregunta que me hiciste recién fue que me ha tocado entrar de cambio y creo que lo he tomado con mucha responsabilidad, sabiendo que soy uno de los mayores acá y como lo dije a un colega tuyo, creo que el jugador que está convocado hoy en día a la selección pues está capacitado para jugar y ellos la van a venir haciendo ahí. Perfecto, vamos con Hugo Linares. Adelante, Hugo. Adelante, Hugo. Bueno, vamos con Daniel Espinosa de Fox Sports. Adelante, Daniel. Gracias. ¿Qué tal, Alexander? Gusto saludarte. David Espinosa de Fox Sports México. Sabemos que este tipo de enfrentamientos, sobre todo ahí en El Salvador, suelen ser muy pasionales y viven de una forma muy intensa. En ese sentido, ¿a qué se va a enfrentar mañana la selección mexicana? Si también por ahí podría ser que de forma futbolística se le pueda faltar el respeto a este equipo de México para que sea un resultado importante para ustedes. No, creo que, bueno, el grupo que vendía conforme a la selección de El Salvador es un grupo donde se está creyendo cosas en sí mismo como jugadores. Quedó demostrado, se lo dije a tu colega, que en Copa Oro logramos jugarle muy bien a México y, bueno, ahora el día de mañana estamos de locales. Nosotros como salvadoreños tenemos el respaldo de un estadio que la verdad pesa bastante y, no, creo que va a ser un partido muy lindo como lo son todos contra México, sabiendo que tienen jugadores muy importantes y nosotros trataremos de poder sacar un resultado positivo aquí en el Copa Oro. Perfecto, vamos con Canal 33. Adelante. Hola, Cacho, te saluda a Diego López. Consultarte, vos sos uno de los de más experiencia en esta selección. Ayer, bueno, esta semana Sebastián Córdoba, jugador de México, hablaba de que él iba y que hablaba con los mayores de México para contarles, para saber un poco más de la experiencia acá en el Cuscatlán. ¿Qué les puedes decir tú a los nuevos de selección, se puede decir, o qué les platicabas a los nuevos de selección de este partido en específico? No, la verdad creo que lo principal es disfrutar esos partidos, esos eliminatorios, a veces que crees o no, pues están jugando unas instancias donde es algo muy lindo, donde hace años el Salvador no estaba, ahora tenemos la suerte de estar peleando este tipo de partidos y poder pelear un boleto para la Copa del Mundo, que es el objetivo y es el sueño de todo salvadoreño y transmitirle la confianza, la confianza, la tranquilidad, donde la gente, pues quieras o no, empuja bastante y tener que estar, pues, mentalmente fuerte a la hora de los tramos difíciles en el partido y así poder ir sacando ese partido contra México. Perfecto, vamos con Guillermo Hernández, adelante Guillermo. Gracias Cristian, buenas tardes Alex, el técnico Hugo Pérez siempre menciona que los partidos se ganan o se pierden por detalles, ¿qué detalles consideras tú que se deben cuidar mañana para obtener un buen resultado contra México? La concentración en los 90 minutos va a ser muy importante, sabes que estás jugando con colegas que quieras o no, pues están en unas ligas pues muy importantes del mundo, la verdad nosotros estamos mentalizados en ir mentalmente fuerte y no cometer ningún error, porque sabes que en este tipo de partidos y este tipo de selección como la de México pues creo que no le puedes dar ventaja porque quieras o no pues te pueden concretar cualquier situación. Vamos con la última pregunta a cargo de Mario Enríquez, adelante Mario. Buenas tardes Alex, Mario Enríquez para la afición salvadoreña te saluda. Desde ese partido contra México en Copa de Oro hasta la fecha se han tenido algunos altibajos a nivel de rendimiento. Han hablado el grupo en esta concentración de cómo recuperar nuevamente ese ritmo que tuvieron en ese partido para proponerle buen fútbol a México, ganarle la media cancha y sacar adelante el partido. Sí, bueno, nosotros tuvimos la suerte que era de ir bien preparados hacia Copa Oro. cuando este tipo de eliminatoria donde regresas a tus clubes y lastimosamente a veces no se entrena la misma intensidad de una selección y eso pues quieras y no pasa factura pero creo que esos partidos el día de mañana va a ser muy importante tener la personalidad primero para jugar ese partido y lo otro pues entregarte al mil por mil con tu selección sabes que la actitud pues quieras o no acá en casa no tiene que faltar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!